Hola niños, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy vamos a desarrollar la guía de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales número 2. El objetivo de aprendizaje es relacionar cada órgano con el sentido que corresponde. Primero, vamos a leer las instrucciones. Marca con una X el sentido que le corresponde a cada dibujo señala. Ejemplo, si yo tengo un espejo, ¿cómo voy a ver el espejo? Voy a marcar, cierto, el ojo. ¿Ya? Luego dice, une el sentido al órgano que corresponde. Tengo acá, cierto, el órgano que es el gusto. ¿Ya? Y voy a marcar el órgano que es el gusto. Voy a ir a la lengua. Al igual que la audición, cierto, la visión, el olfato y el tacto. Después, mis cinco sentidos. Voy a... La mamita es el espalier. Olfato, tacto, oído, vista, justo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a recortar, cierto, todo lo que tengo acá. Y luego voy a ir identificando y pegando. Chao, niños. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre, seguir las instrucciones. Chao.